¡Hola! Soy Janet Chung y bienvenidos a Nueva Colmena de Noche, un nuevo programa que habla con las abejas que no están satisfechas con su vida aparentemente predeterminada y ahora luchan para cambiar sus destinos. Este es un programa nuevo porque, bueno, ninguna abeja lo había hecho antes. ¡Hasta ahora! Hoy, la abeja que unió los mundos de los humanos y los insectos ha tocado nuestros corazones y nuestros aguijones. Barry B. Benson. Gracias. ¿Sabes? Eres más bajito en persona que en la tele. Me han dicho que la cámara te añade 5 milímetros. Barry, tu cara está por todas partes. En camisetas, libros y pósters. Tu cara está hasta en una taza. ¿Incluso? ¿Hay un videojuego? No sabía nada del videojuego. Es divertido y desafiante. Bueno, dinos, ¿dónde comenzó tu héroe co-viaje? Como ya sabes, Janet, aparte de tener que romper el capullo de cera al nacer, la universidad es uno de los momentos más duros en la vida de una joven abeja. Sí, lo recuerdo. Fui a UABJ. Yo también. En realidad no. A la universidad de las abejas. Vamos, UABJ. Bueno, Janet, todo comenzó el día después de la graduación. Estaba intentando saber algunas cosas. Ya veo. Llévanos allí, Barry. A ese primer día. Hulk, grábalo.